Vámonos de regreso, que no se mira, vamos pues a ver si lo logra ver. ¿Para dónde bajamos? ¡Para arriba! Dame, dame, Nacho. No, ábrelo. Lo que la regamos es tener un termo para traer agua. Mira, nuevo de este churro, ¿ves? Mezclado. ¿Agua no trajiste? No, yo hubiésemos traído agua caliente para hacer café y no andar comprando. A mí no me gusta probar golosina, casi no como, pero cuando pruebo, mucho como. Y me hace daño. ¡Joder! ¿De dónde vos estuviste camufiando y me hubiésemos nada? ¿Ustedes son una gran despuerca? La emeralda, porque yo le dije, no, yo ni cagusté. Tanto que se le dice que no contaminen el medio ambiente. No, la emeralda, porque mira, la emeralda, porque mira, la emeralda, fíjate que se vio que se buscaron y fuera a los dos ojos. Yo orinar iba. Yo orinar iba yo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! y ahí en el agua no está nada tengo nada que hacer de todo ya ves chipilín es del monte Geriondo puro chipilín puro chipilín lo veo yo pero es el monte de Geriondo ya sé de cuál es la hoja que huele mal por ahí es donde están aquellos aquellos como toboganes se podría decir? ahí es que hay una como de piedra Mirna como si fuera un tobogán bien bonito se mira no eso así ha quedado porque eso se nota que es de piedra no se nota que sea no lo he visto yo es que no hemos bajado hasta ahí con vos ah si es cierto yo me quedé ahí arriba verdad? cuidado los plátanos y ahí estaba culo arriba y la caída corriendo en la caída jajaja 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 y de aquí por lo tanto tenemos que terminar aquí jajaja 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 la primera estaba caliente jajaja jaja jaja nunca sepas jajaja 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 Pero, miren, ahí se ha caído un borde de tierra, ya miraron. Ah, ese es, míralda. No, es otro que está más grande allá. Ana, quita ese de ahí. ¿Ah? Quita ese de ahí. ¿Por qué, Ana? No sé. Ahí está más ciego. Es peligroso, está floja el agua, quítese mejor. Está floja el agua. ¡Pierta! ¡Pierta que todo se falla! ¡Pierta que todo se falla, yo no me estaba riendo! No, yo me, ¿sabes por qué me reí? Porque está en todo, está ahí rápido. Yo se entendí cuando usted dijo gallina, gallina. Y esta rápido reaccionó. Pero, ¿cuál está ella? Ya la tomó. ¡Déjela! O sea, las piedras están flojas por el agua, quería decir. Eso. La gallina se está hartando la gallina. Dice, pasa. Pero déjela a ella, la vamos a agarrar en lleno, dice ella misma. Pues sí, Rosana. Y aquí, ¿o qué me va a hacer la foto? De esa niña. Por ahora te esperas, Mirna. ¡Va! Por fin, la Rosana le habló fuerte. ¡Por qué dije! ¡Por qué! Ya viste, así quería que me agarrara la esmeralda y la anita, ¿va? De bully. Diciendo que vos no me querés, Rosana. ¡Está buena, está buena! ¡Ay, la pierna! Es que, Mirna, tres pelos anda. Es que, es que... Mirna, tres pelos anda. Es que viene el cabrito. Toda la pierna le queda las piezas, los tres pelos, las piezas de broccoli, las piezas de los tres pelos. Sí, yo ni pelo tengo muchas. Es que es bien ralito y es delgadito también. Por malía no le creció más pelo. No, pero le digo las mañas. Las mañas, las partes suyas le creció nada más. Oye, Rosana. ¿Y vuestras palabras a vos también te están diciendo mañota? ¿De qué? ¿Y a mí por qué? Porque vos sos mi prima y me están diciendo que yo soy mañota. Aunque seamos primas, pero vos eres vos. No, pero somos familia de sangre, Rosana. Pero no soy patechucho. ¿Por qué no la ven a la Rosana? Yo no sé, como de primero. Hoy quizás ya lo privatiza uno de los estados. Yo no sé. A dar sus paseaditas. Ahora a mí no me parecen estas dos de la Rosana. No pongo. Pasó muy ocupada. ¿Quién pone videos ahí? A veces sí, a veces no. Siempre pone videos. ¿Y por qué a mí no me parecen Rosana? Porque como vas a hacer esto, vas a usar a ella. No, no, no. Ella subió una foto. Yo no sé cómo hacer esas vainas. De ella. No. ¿De quién subiste esa foto, Rosana? ¿De quién? Ah, pues esta te tiene bloqueada. Sí, porque a mí no me pareció esta foto. Después no parecen. Le vas a tomar captura y hasta te vas a ir a darle brujería al otro. ¿Y yo por qué brujería? ¿Para qué en general? En unos tiempos ella me bloqueaba a mí. ¿Ahora que soporte? Ajá, ahora que soporte. Porque ojo por ojo y diente por diente. Pero yo te bloqueaba en aquellos entonces, Rosana. Porque vos todo lo contabas a mi hermana y mi hermana. Todo lo contabas a mi hermana. ¿Por eso? Yo porque yo quería tu bien. Para mi primita chula, hermosa. Oye. ¿El que dijo? Espera. ¿Qué ha dicho? Te bloqueaba. Te bloqueaba. No, pero a mí no me parecía esta foto de la ruta. La puso. El sábado. El sábado. El sábado. El sábado. El sábado. No la viste, señora. Bien. Yo el sábado andaba a mi. Dos minutos. ¿Cuál es la otra? La otra es donde ella está en un lugar. Yo al día decidí que no me llevó. Creo que era un gran paisaje. Y ella aparecía sentada en una piedra así. Bien chica. ¿A dónde piste? ¿Y a vos qué piste eso? Porque sí, porque no me llevó. Metida, te dijo. Mira. Porque aquí, ¿por qué no me llevó? Porque ella viste que iba a salir con la chupa. Y que tú piensas. Quiero aguantarnos aquí. Vamos a estar grabando con nosotros. Con que sale con usted. Contigo no va a venir conmigo. Ameralda. Tío, guarde. Pues sí. Vamos a hablar. ¿Por qué no me llevaste conmigo? ¿Y qué foto pusiste? ¿De quién? Yo no sé. ¿Qué? ¿No te quiere decir? Vaya. Yo que estoy cambiando para bien. Porque ya la Rosana ya la tengo desbloqueada de mi estado. Y ella me termina bloqueando a mí. Menos mal que yo tenía gente entre la gente de ella. Y esa gente me mandaba cositas a mí de los estados privacitados. Privados. Sí, privados. Ajá, privados. ¿Tú ves? Privatizados. Privatizados que Mirna ponía. Ajá. ¿Quién mira ahí? Porque vi a Mirna ahí la miraba con un churro. Bien raro. ¿Con un churro? Ajá. Bien raro ahí. Y así ve. No, churros quedan churros. No, jamás. Galletas tal vez, pero churros no. Mire, mira esta Mirna me dijeron y me mandaban las fotos. Y yo me voy para los estados campos. Hay una vía Mirna. Ahora ya te bloqueé. Ajá. Sí. No, pero ahora ya sabes la Rosana que soy bola y qué fue. ¿Ahora? Pero antes no. Pero antes lo cortabas. Pues sí. Es que hay que esconder a la gente. Que no... Que le van a cortar todo. Tienes razón. Y a la gente no le importa tu vida. Ajá. Mientras te mantengas aquí. Entonces te acuerdo de comer. Y lo más. Paloma que la Rosana me mantenía porque ella me pagaba el mes. Vaya. Vaya. Eso quiero decir yo. Es lo que le doy a la Rosana. La que te dio de comer y que vos la bloqueaste los estados. Ay. Porque mirá. Porque te vas a calentar el mono. Paloma. El mono que te dio. No. La Rosanita chula no es como usted Mirna. Porque usted a la... Ya le vas a sacar la platanita. La platanita. La platanita. Jajaja. Ah. Sí, sí. La platanita le vas a sacar. Así que no. Mi Rosanita chula va todo a mano llena. Sí. Sí. La tercera antes, mija. Cuando los dos se la habían hecho tan con ella. Ahora también. Ahora. Ya todo. Ahora también. Con usted no, pero conmigo sí. Mentira. ¿Y cómo la hace? Ah, pues sí. Por eso te llevo a pasear, va. Mentira. Yo sé que no porque la Rosanita chula ese día... Que estaba en su casa. ¿Según quién? Ahorita la voy a decir yo a ustedes. ¿Según quién? Según yo, porque yo la vi con mis dos ojos. Porque el día domingo, ya habíamos hecho planes para ir a la playa. Y ella dijo, mi hijo, yo que estoy en mi casa, no voy a poder salir porque tengo mucho que hacer. Entonces ella estaba en la casa. Esa es la paja que te vio. Esa es la paja que te vio. ¿Quién dice que no mintió el rumbo para ella? Dice ella solita. Ajá. Yo digo. Es la paja que te vio, ¿no? Nos despedimos. ¿Se fue o no se fue? El sábado sí. ¿Va? ¿Viste? ¿Para dónde vamos? Por ahí sin rumbo. Ya. Y me estás a mí acusando de que yo te estoy mintiendo. Esa es la verdad. Sí. Es lo que gana una. Esa es el dormito. Vamos a llevar a ustedes. Saluditos, bendiciones y nos vemos hasta la próxima.